Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Chicas Vlog. Ya es Domingo. Para mí es un honor estar con ustedes el primer domingo del año. Qué mejor que empezar el año haciendo videos para terminarlo haciendo videos. Esta semana en Chicas Vlog el tema me encanta, pues es un tag de YouTube. ¡Ay, esos hermosos tags que se hacían hace cuatro años en YouTube! Y este tag consiste en 10 cosas diferentes, así que vamos a empezar. El primero es el video mío que más me gustó. Yo siempre les he hablado de la evolución en YouTube. Es por eso que creo que mi video que más me gustó es el milagro en el nacimiento más grande del mundo. Creo que como creador de contenidos en internet debes de evolucionar constantemente. Es por eso que he decidido imprimirle un toque diferente a los videos en mi canal. Esto no quiere decir que he cambiado o que soy otra, simplemente estoy esforzándome para darles a ustedes un poquito más de lo que tengo. El segundo, el video de otro YouTuber que más me gustó. Pues bueno, creo que un video que me llevó hasta las lágrimas fue el video de Ben Shorts, en donde pone una canción de J. Pelirrojo. Y pues ahí van a ver bastantes imágenes de lo que ha sido nuestro año en YouTube. La tercera es el blogger que conocí y que recomiendo. Este tercer punto del tag sí está difícil, porque la verdad es que este año conocí a muchos bloggers que valen mucho la pena. Es que distingamos el género, no es lo mismo hacer videosketch que videoblogs. ¿Quién mejor que mi recomendado de este año para que les explique la diferencia entre un monólogo y un blog? El blogger que conocí y que recomiendo es Jorge Bois. Vamos con el cuarto, la mejor película que vi este año. Estos tags son un poquito difíciles, porque de verdad es que hubo muy buenas películas este año. Neta que no podría decir mi favorita, pero les voy a decir una que tengo muy fresca, porque no tiene mucho que la vi. Y esta película es La piel que habito, dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Antonio Valderas. Si aún no la ves, corre a verla, aún está en algunos cines. La número 5 es el libro que más me gustó. Y mi libro favorito de este año se llama Castillos de Cartón de Almudena Grande. Es una novela que habla de la vida de María José durante sus estudios en la Escuela de Bellas Artes. El punto número 6 de este tag es lo mejor que te pasó en este año. Qué difícil, no podría decir solamente una cosa buena que me pasó este año. Este año me gradué de la universidad, conseguí un trabajo bastante padre, me fui a vivir sola. En fin, este año ha sido un año de bastantes cambios para mí. En fin, cambios que poco a poco me van ayudando a construir a esa Dani que quiero ser en un futuro. El número 7 es mi peor oso de este año. Creo que mi peor oso de este año fue aquí en YouTube. Resulta que hace un par de meses se me ocurrió grabar un video con Marcela AM. Era un video en donde nos burlábamos de otras fulanitas. El caso es que terminamos luciendo muy mal, pues nada más hicimos el video en una camisa y en calzones. No tienen ni idea de la cantidad de problemas que me trajo este video. Aparte de que pues no reflejaba quién soy yo, ni mis intereses, ni las cosas que me gustan. Fue un momento de locura y diversión del cual terminó convirtiéndose en un oso. El número 8 es mi video musical favorito. Y pues aunque después de salir en un video de Yayu Gutiérrez, los claxons perdieron el amor que yo sentía por ellos. Mi video musical favorito de este año es Este Mundo Sin Ti de los claxons. El número que sigue en el tag es mi compra favorita de este año. Y está de más decirles que mi mejor compra de este año fue un iPhone. Porque si tú tienes uno, sabes de lo que estoy hablando. Y hemos llegado al final del video de tag. Este es el número 10 y es ¿De qué me arrepiento este año? Probablemente de lo que más me arrepiento este año es de no haber pasado demasiado tiempo con mi familia. De no haberme ido de vacaciones cuando pude hacerlo. De permitir que el trabajo me alejara un poquito de mis amigas, de mis vlogs y de todas las cosas que me gustan. Pero definitivamente todas estas cosas me están ayudando a crecer, a vivir, a ver la vida de otra manera. Entonces aunque me arrepiento un poquito, debo decir que son parte de mi vida y no podría ser la misma sin ellas. Y bueno, vámonos a la parte del reto. En este reto tenemos que enseñarles un ritual de año nuevo. Y no, no es que esté pensando solo en dinero, pero ustedes sabrán que vivir sola de verdad es algo que te cuesta mucho. Así que mi ritual de año nuevo consiste en algo para atraer el dinero el próximo año. Lo único que hay que hacer es conseguir un billetito. Buscar el zapato que nos vamos a poner en la noche de año nuevo. Introducir nuestro billete de cualquier denominación en el zapato. Y traerlo así todo el día. La verdad es que no sé si esto funciona. Yo más bien creo que hay que trabajarle y echarle muchas ganas para que el próximo año sea algo bueno y tengamos dineritos. Así que yo me despido este primer domingo del año. Les mando todas las mejores vibras del mundo. Espero que este año sí cumplan lo que se están proponiendo al comerse esas 12 uvas. Muchas gracias por ser parte de Chicas Vlog un año más. Yo creo que lo mejor que nos pasó a las Chicas Vlog este año fue gracias a ustedes. Gracias por permitirnos llegar a una revista. Gracias por ir a vernos en la primera reunión de Chicas Vlog. Y gracias infinitas a todos aquellos que entienden que algunas veces tenemos cosas que hacer y no podemos subir videos a Chicas Vlog. Pero aquí estamos y aquí vamos a estar mucho tiempo más hasta que ustedes quieran. No olvides suscribirte a Chicas Vlog, no olvides suscribirte a mi canal, no olvides ver mi último video. Los quiero, bye.